Al inicio de la actual administración, 2013-2016, el heroico cuerpo de bomberos contaba con una unidad extinguidora en servicio y nueve estaciones de bomberos. Hoy en día, destaca el apoyo que se ha brindado a esta dirección general. En la actualidad, el parque vehicular del heroico cuerpo de bomberos cuenta con 13 unidades extinguidoras, 3 cisternas, 2 unidades de ataque ligeros, 2, unidad de un panera aérea, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 15, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 15, 20, 20.